En los contextos de crisis en todo el mundo, la asistencia en efectivo y cupones resulta crucial para ayudar a las comunidades afectadas a recuperarse. Pero como en cualquier otra forma de asistencia, y a pesar de la labor de los actores de asistencia en efectivo, existen riesgos, especialmente para las mujeres. Si los sistemas de entrega de efectivo no se diseñan adecuadamente, algunas mujeres podrían quedar excluidas de participar y sufrir estigmatización por estar divorciadas, por ser de una minoría étnica o simplemente por carecer de documentación para registrarse en el sistema. En algunas partes, las mujeres corren riesgo al retirar la asistencia en efectivo, pues, a veces, los agentes privados que distribuyen el efectivo solicitan favores sexuales como pago. En otros sitios, la mala gestión de los datos confidenciales representa un riesgo. Por ejemplo, las beneficiarias que son sobrevivientes de violencia o que tienen identidades de género y sexualidades diversas podrían sufrir daños, si esta información llegase a las comunidades o al gobierno. Y allí donde hay dinámicas de género y normas sociales discriminatorias, la asistencia en efectivo podría generar tensión en los hogares y comunidades. ¿Cómo reducimos el riesgo de violencia basada en género en la asistencia en efectivo y cupones? El UNFPA, junto con los actores de asistencia en efectivo y VBG, ha diseñado y puesto a prueba herramientas y recomendaciones fáciles de utilizar, orientadas al uso para el terreno, para que la asistencia en efectivo no cause más daño a las mujeres y niñas vulnerables. Es imprescindible iniciar el diseño de todas las intervenciones en efectivo detectando que riesgos afectan a las mujeres, así como medidas para reducirlos. Para lograrlo, los actores de asistencia en efectivo deben trabajar con los de VBG e involucrar a los grupos de riesgo. Por ejemplo, al dialogar con las mujeres sabrán qué modalidad de asistencia en efectivo es más adecuada y podrán decidir qué familiar será el beneficiario principal, a fin de no crear tensiones familiares. Los agentes privados y demás distribuidores de efectivo deben recibir formación y firmar un código de conducta que les obligue a rendir cuentas ante la comunidad. Para que los puntos de distribución sean más seguros, han de incluir servicios de protección y personal femenino en los equipos de distribución. También es necesario implantar un mecanismo de quejas y comentarios que permita a las mujeres denunciar abusos y conductas indebidas. Incorporar preguntas concretas a los cuestionarios de monitoreo posterior a la entrega del CAS sobre las medidas que han adoptado los actores de asistencia en efectivo para reducir el riesgo de violencia basada en género. Es una forma fácil de recopilar información sobre cómo se sienten las mujeres al acceder a la asistencia en efectivo o presentar una queja. Las herramientas y recomendaciones del UNFPA ya se han probado y están marcando la diferencia en el Irak, Moldova, el Afganistán, Somalia y muchos otros países de todo el mundo. Además, ayudan a garantizar que los actores de asistencia en efectivo cumplan los requisitos en materia de protección de los donantes. Aplicar estas herramientas y recomendaciones permitirá mejorar los programas de asistencia en efectivo y cupones, haciéndolos más seguros para las mujeres, reforzando su resiliencia y protegiendo su futuro.